Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe y Camilo Mercedes y hoy les voy a enseñar la nueva funcionalidad de Google Lens, cómo Google Lens busca ahora. Vamos a hacer un ejemplo de dos búsquedas diferentes. Ahora podemos buscar cualquier imagen en cualquier parte de nuestro navegador. Como podemos ver, hacemos clic en Google Lens y ya podemos seleccionar cualquier parte que queramos buscar. Antes él mismo buscaba para poder hacer esas búsquedas. Ahora podemos seleccionar la parte que queramos sin necesidad de esperar que Google Lens seleccione la imagen. Otra función que podemos ver es que puedo intercambiar entre las búsquedas y Google Lens sigue trabajando con las imágenes que acabo de darle para que me busque. Ahora vamos a buscar una imagen ya estando en una página. Vemos que podemos buscar la opción de buscar con Google Lens y es la misma opción que la otra, pero en la otra. Es la misma opción que la otra, pero en esta es buscar la imagen de manera directa. En la otra, él te ponía la pantalla en negro para buscar esa información particular que queríamos seleccionar del dicho espacio que tenemos. Como podemos observar, ya apareció la información. Podemos buscar en texto, en traducir y vemos la información de lo que estábamos buscando con Google Lens. Y de esa manera sencilla podemos hacer esas búsquedas con Google Lens. Es cuanto, hasta la próxima.